Me han pedido caminar por fuera de tu cielo en celo Y no han podido dar conmigo, no han podido dar conmigo Y sé que Dios no está en tus planes y temes quedarte con un ángel frío Y no han podido dar contigo, no han podido dar contigo Sé que no me esperabas, canta una estrella enferma y maldita Mi cadaver te da las pistas del laberinto Que fue mi vida, no me asombro por lo que dicen Y en tus ojos te encuentro brillo, siento miedo de hablar conmigo No me han movido, no me han movido No me han movido, no me han movido No me han movido, no me asombro por lo que dices Y en tus ojos te encuentro brillo, tengo miedo de hablar conmigo No me han movido, no me han movido No me han movido, sé que no me esperabas, canta una estrella enferma y maldita Mi cadáver te da las pistas del laberinto Mi cadáver te da las pistas del laberinto Mi cadáver te da las pistas del laberinto Me han movido, sé que no me han movido Mi cadáver te da las pistas del laberinto Fui pesadilla y vos el mal, sueño de todos y al final Al irse la luz de tu día, buscastes una cruz Un bosque de dedos y al irse, quebrando por tu enfermedad Se fue enterrando tu nombre y el mío Deja que vuelva volando, sentado en este lugar Pasar de noche a saludar, a saludar Alzando a los que como yo, vuelven o van a trabajar Y en casa lo espera, la decepción Fui comienzo al parecer, de algo bueno tras lo que Ya sé, ya sé, ya sé Debería quedarme bordando tu nombre en mi hogar Debería quedarme bordando tu nombre en mi hogar Debería quedarme bordando tu nombre en mi hogar Preparando la cena Debería quedarme bordando tu nombre en mi hogar Debería quedarme bordando tu nombre en mi hogar Y en mi hogar Música Música Colace el tiempo Una hora presente más pedías Una hora presente más pedías Música Una hora presente más pedías Una hora presente más pedías Música 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 Música